Hay una fuente sin igual, la sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. Las manchas que hay en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. Y cuando del sepulcro ya resucitado esté, canción más noble y dulce allá en gloria entonaré. En gloria entonaré. En gloria entonaré. Canción más noble y dulce allá en gloria entonaré.